¿Qué pasó, amiguitos? David Faiterson, esto ya está en todos los medios de comunicación, por supuesto, en Netas Divinas, reconociendo que durante 30 años le mintió a la gente que se lo creyó. Pero pues ahora yo te pregunto, ¿o está mintiendo ahorita? Ah, buena pregunta, porque ahora dicen, claro, como ya te pagó Televisa. Bueno, de cualquiera de las dos formas, ¿cuál es la credibilidad que le queda? Sí, no tiene credibilidad. ¿Puede decir eso? No tiene credibilidad, él mismo. ¿Cuál era el verdadero, el de allá o el de acá? Exacto, ese es el problema. Cuando vendes tu pluma, cuando vendes tus palabras para cualquiera de los dos lados, ya te perdiste, ya te perdiste tu pluma. Usted siempre será la misma mugre, yo siempre seré la misma mugre, Grajeda siempre será la misma mugre, no vamos a cambiar nuestras ideas, nuestras formas de pluma. Déjame rasco como el americano. Nadal, sal de su cuerpo. Yo también me rasco cuando me pica, Grajeda, como Diego Valdés. No te preocupes. Si tú sientes que te pica la colita, ¿qué tiene lombrices? ¿Usted no le da comisión en las uñas? No, yo no soy así. ¿No le da comisión en las uñas? Bueno, oye, no hay nada que decir del tema de Peterson, él lo dijo todo. No, digo, el problema es ese, la credibilidad. O le miente ahorita. ¿Pero cuál? Es como esto, de repente, ay, todos vemos que un técnico no funciona, y hay alguien que dice, es que sí funciona. Y José Ramón le reclamó y le dijo, nomás digo que no lo pudimos demostrar. Qué barbaridad. Pausa, que sí es pausa y regresamos. Al menos José Ramón se sigue montando en su macho, ¿o no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!